¿Será difícil ganar una partida de Deathmatch sin Phantom, Vandal u Operator? Esa es la pregunta que siempre me has hecho. Tú que estás viendo este video, te invito a ser parte de esta serie. Constar de 3 o 4 partidas diarias en donde vamos a intentar ganar un DM con un arma que sea difícil. ¿Quieres unirte al reto? Hermano, ve este video. El día de hoy vamos a comenzar con un arma que no sea tan difícil. En este caso vamos a empezar con Sheriff. ¿Te parece que sea una Sheriff? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ya hermano, mira, ¿de qué va a encontrar este reto? 3 o 4 partidas diarias intentando ganar un DM con el arma que voy a seleccionar. El día de hoy vamos a comenzar con la Sheriff. Y una vez que completemos el desafío con la Sheriff, vamos a ir con otra arma que tú también me la puedes dejar acá en los comentarios. Y dime qué arma te gustaría ver en el próximo intento de este challenge, reto o como quieran llamarle. Para ver cuánto día nos demoramos en conseguir este reto con cada una de estas armas. Así que ya, sin tanta conversación y sin tantas palabras, vamos a la primera partida. Pues chicos, ya estamos buscando la primera partida de este reto de DM. Obviamente lo vamos a jugar en un DM normal, no en un Team Deathmatch. Porque en el DM normal depende solamente de nosotros. Y en el Team Deathmatch depende mucho del equipo. Y después la gente va a decir, no, es que tu equipo era bueno y el otro equipo era malo. Y no. Así que DM individual, que solo depende de nuestro aim y de nuestro performance. Así que vamos. Mapa de Lotus. Mapa de Lotus. Ya, mira, este mapa según yo igual es un mapa bueno para poder hacer este reto. Distancias medias, medias cortas. Así que nos puede favorecer este reto. Pero sí que lo pegamos a la cabeza, obviamente. Entonces, vamos a calentar un poquito. Que voy a destacar que no juego Vandal. No juego Valo de hace como... Hace como unos 4 días creo. Tomar un poquito de agua. Agua. Recuerden, agua. No bebidas. No alcohol. Agua. Siempre agua. Como dice Cristiano Ronaldo mi comandante. ¡Sí! Ya chicos. Va a empezar la partida. Dos segundos. Veamos como nos va en la primera partida. Vamos. Tenemos uno acá cerca. Vamos a intentar matarlo. Bien, bien, bien. Primera kill. Primera kill del reto. Nos costó un poquito. Fallamos un par de balas. Pero pudimos matarlo finalmente. Buena. Vamos. Ay, nos prendimos. Nos prendimos. Nos prendimos. Nos prendimos. Ay. Ya fue bonito. Fue bonito esas primeras kills. Porque así pueden estar tocados. Y podemos matarlos, po. Oye, el tap que le pegué a la jet, weón. Vale, quiero cambiar la mira porque no se ve mucho. Ahí sí. Empezamos con la excusa. Fuck. Literalmente. Pan con mermelada. Mira al otro lado. Croissant con fucking café. Lo esperamos, lo esperamos. Lo matamos. Muy bien. Vamos primero. Vamos casi ya a la mitad del reto. Buena. 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 Buena, ese era malo. Buena. Buena. Me tapió. Vamos, vamos, vamos. Esta partida pinta bien. Pinta bien esta partida. ¿Por qué corres? Hijo de puta. Dale. Todavía estamos primero, así que no perdamos la calma Ay le fallé todo, todo Se va a asomar de nuevo, mira ¿Por qué no asoma ahí Yoru weon? Me ha ganado en el reto Buena, me ha ido yo a la kill Buena BUENA Uyyy Uy 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 Esta partida pinta muy bien cabrón Cinco minutos después Mira me bailo hijo de puta Bien 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 Vamos 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 Uy me mataron, vamos 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 que se esta acercando el otro Música de tensión Música de tensión Uyyy si pegaba ese flick Bien Uhhh Vamos Nos quedan dos No Me lo quitaron Bien, nos queda una una, solo una de una kill Y ahí estamos Vamos Vamos Lo conseguimos a la primera weon GG Pensé que me iba a costar más Buena, 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 buena Cabro lo conseguimos a la primera, mira Para que vean Que fue a la primera De verdad, mira, le meto un historial Estamos actualmente en ascendente 2 Y ahí está, mira, el último Deathmatch que jugué Que es el que acaban de ver Mira, hicimos 7-0, 6-2 Le ganamos Bueno, casi Toda menos a estos últimos 2 Y Nada, pues Para que vean que es transparente Fue la primera partida Pensé que me iba a demorar más en conseguirlo en verdad O sea, no más Y tampoco es difícil matar con Sheriff Pero pensé que en hacer una Podría 2 o 3 partidas De repente toda gente que es muy buena Pero Nada, lo conseguimos a la primera Déjame en los comentarios Que otra arma te gustaría ver Voy a hacer una encuesta mejor O mejor, el comentario con más like Es la siguiente arma que hago Saquen Vandal, saquen Phantom Y saquen Operator Porque son relativamente fáciles Las armas con las que uno suele practicar y suele jugar Armas de tier 1 Así que Nada, pongan ahí En los comentarios El arma que les gustaría ver Si te gustó el video Deja un like Deja un comentario Comparte con tus amigos Y nada Nos vemos en el siguiente capítulo Chau